Vamos por acá ya con Víctor Estrella, el primer finalista de este Challenger. Importante el triunfo que se tuvo el día de hoy, ¿no? Bueno, la verdad, doblemente contento. Finales, aseguro la entrada de Roland Garros, creo ya. O sea, que me estaba jugando muchas cosas. Y la verdad, súper contento. Como te digo, doblemente contento. Finalita acá y... Y ya casi, casi dentro de Roland Garros. 103 creo que dentro. Esto te se va a servir mucho. Ese es lo que estabas buscando. Lo que este sería tu segunda final de un Challenger. Lamentablemente no ganaste, pero vienes por acá a buscar la revancha. Quizás llegar a ser el campeón, ¿no? Bueno, sí, la verdad que llevo un mes. Llevo cuatro semanas increíbles. De las semifinales de Dallas hasta la última ronda del ATP de Memphis. Después finales de Morelos. Y ahora final acá, yo creo que es un buen comienzo de año. Muy contento, sumando muchos puntos. Y ahora falta prepararse para mañana. Este partido que tuviste con Renzo Lío fue un partido de mucho quiebre. Por momentos complicado. Se complicó en el segundo set, pero en el tercero fue definitivo para Víctor Estrella, ¿no? La verdad que sí, fue un partido muy parejo. Mucha presión, pero buen partido, buen nivel. Y la verdad que salí 1-0 en el tercero abajo y recuperé quiebre de una vez. Después volví a quebrar y mantuve. Ahora se viene Emilio Gómez, Andrea Collarines. ¿Quién prefiere se enfrentar en la final? Que gane el mejor de ellos. ¿Alguna de ellos? ¿Ya has tenido la oportunidad de enfrentar a alguno de esos dos? No, no he jugado con ninguno de ellos. Creo que el gane de ellos me merecía la final. Y nada, aquí estaré para mañana. Perfecto. Gracias. Un saludo de la suerte. Gracias.